Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz Uno de los nombres más representativos de la escena rapera nacional Mala Rodríguez ha anunciado a través de Twitter el nombre y la fecha de su nuevo disco Bruja que llegará a las tiendas el próximo 18 de junio Bruja verá la luz solo unos días antes de actuar en el madrileño Mula Fest donde sonarán canciones tan incisivas como el primer sencillo de adelanto La Rata en el que la gaditana lanza el siguiente frase Mala Rodríguez nació en Jerez de la frontera pero es después de mudarse a Sevilla cuando despierta su interés por el hip hop y todas las disciplinas vinculadas al soul y al blues En 1997 graba su primera maqueta y dos años más tarde debuta con Mala Rodríguez con su éxito Yo Marco el Minuto Arrancó así una carrera que incluye reconocimientos en los premios de la música o los Grammy latinos Hemos tenido que esperar tres años para que saque a la luz su nuevo trabajo tras Dirty Bailarina Mala Rodríguez con su éxito Yo Marco el Minuto Mala Rodríguez con su éxito Yo Marco el Minuto